Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en las 12 con y en las 12 con. Hoy toca ballesta. Hemos conseguido hacer un 12-0 con ballesta. Bueno, yo no, lo ha hecho Gon. Gon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues Gon ha hecho el 12-0 de desafío clásico con la ballesta, 12-0. Así, sin problema. Y vamos a hablar un poquito de este mazo. Este mazo que se ve mucho, que para muchos jugadores, digamos que es un mazo así guarrete, ¿no? Por llamarlo de una manera fácil, pero bueno, yo soy de la opinión de que al final todas las cartas valen. Si están, se pueden poner. Seas choza, sea ballesta, sea lo que sea, ¿correcto? ¿Qué te parece a ti sobre este debate? Sí. Hay cartas que te pueden gustar más que otras, pero al final todas se pueden usar. Ahí está. Al final hay 62 cartas, si no he contado mal, 62-63, perdón, que ha salido el bárbaro de élite, con lo cual... 64. 64 con el bárbaro de élite, con lo cual realmente, pues oye, hay 64 cartas que puedes usar y puedes combinar como sea. Yo al final eso de... es que con choza, es que con tal... está, pues se puede usar. ¿Cómo la uses? Pues hay muchísimas maneras diferentes. A uno le puede gustar más. Estoy seguro que al que la juega y gana le gusta, y al que juega contra ella y pierde, no le gusta. Pero bueno, vamos a hablar de este mazo. Es un mazo, pues que ahí lo veis. Ballesta, espíritu de hielo, espíritus de fuego, golem de hielo, megasbirro, inferno importantísima, tronco y firevole. ¿Por qué inferno importantísima? Porque en esta ballesta se juega de una manera diferente. Y este deck, perdón, se juega... es un defender a la ballesta, ¿verdad? El ataque es con la ballesta, y el resto de las cartas es para defender, para que no te rompan la ballesta. ¿No, Gon? ¿Más o menos? Quiero inferno a los tanques grandes, porque molesta mucho la ballesta. Ok, vamos a ver cómo se comporta este deck con diferentes tipos de mazos, ¿vale? Vamos a elegir tres batallas, una contra montapuercos, por ejemplo, otra contra una tropa pesada, como puede ser el golem, y otra contra una tropa que... es decir, vamos a buscar los counters de esta baraja, y lógicamente gigante nuble también lo es. Así que, sin más, vamos a ver la primera repetición, que es contra alguien de Warlikes, que es contra Montapuerco Cañón. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que vamos a ver en la repetición? Pues que al final, Gon, efectivamente, como hablábamos, es un mazo que tiene un coste muy bajo de 3,1, con lo cual se cicla súper rápido, y que al final, pues en cuanto tienes la ballesta, pues tienes que ponerla. Es decir, tú vas a jugar a defenderte, hay los espíritus de fuego para defender ese minero y esos esbirros, y rápidamente, en cuanto puedes, metemos la ballesta. Hemos metido la ballesta, él va a intentar defenderse o meter algo que le haga daño para realmente que no trinque la torre, y el resto del juego del jugador que juega con ballesta es meterle todo lo que pueda para defender esa ballesta. Ni más, más, ni más menos. Así de fácil, ¿no? Sí. El problema es cuando el otro se queda sin el exil y no tiene que hacer, no puede hacer nada. Ahí está, primera carita de Super Mario, que es de enfado, lógicamente, ya os digo, que es una baraja, pues que no suele gustar mucho. Y al final, realmente, pues tener en cuenta que el... esta no va a quedar. Se ha quedado en 106, pero fijaros que ya tenemos a 106, que a tiro de fireball se va. Es una baraja para ganar 1-0-2-1. ¿Por qué? Pues porque al final, realmente, lo que vamos a hacer es tirar una torre y a partir de ahí, si la partida va en condiciones o va como debiera, la ballesta pasa a ser un edificio defensivo, junto con la Inferno, para defender el resultado. Un poquito amarrategui, a lo fútbol italiano, ¿no? Sí. Vemos ahí que viene el mago, viene con el espíritu... viene, perdón, con duendes, viene también con minero y al final, realmente, pues es defendernos. Tenemos muchas más. Dime. La torre a 106, pero está a tiro de tronco también. Está a tiro de... sí, sí, está a tiro de fireball. Bueno, tronco, estamos en desafío... no, va a quedar justo ahí. Pero, bueno, perdón, esa torre está caída, es decir, esa torre está tocadísima. Con lo cual, ahí estamos, que ya no has vuelto a utilizar... quedan 60 segundos, no has vuelto a utilizar la ballesta, únicamente vas a utilizar la Inferno de manera defensiva. ¿Te viene minero? Pues megasbirro, tronco... en fin, vamos a defendernos. El hombre es desesperación, te tira otra vez un montapuercos, ciclas la Inferno y es que al final, realmente, este mazo, que vale 3 con 1, al final se cicla muy rápido. Y en doble de exil, lo mismo. Y cuando no estás jugando a la ballesta, o la pones ahí, por ejemplo, más que de ataque, se ha puesto por gastarla o por entorpecer el camino de las tropas contrarias. Pues ya está, es decir, es defensiva esa... ahora mismo. Yo, en un revento, encontré un chocero, no le podía hacer nada con la ballesta, porque se ponía a pegar a las chozas y no podía hacer nada. Entonces, le empecé a tirar bolazos y troncos, y al final me cargué la torre así. Sí, mira, ahí viene 7 segundos, ahí ya utilizas la Fireball, se cae la torre, 3-2-1 y victoria. En fin, defendemos, defendemos, y 1-0. Vamos a ver ahora el registro, donde veremos que en las 12 victorias de este mazo, además un mazo que no acostumbra a jugar gol, pues fijaros que todas las victorias es 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, lo veremos ahora contra esa hueso, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, es decir, 1-0, 2-0, y esta de 2-1 ya es con otra cosa. Vamos a ver otra repetición, en este caso lo vamos a ver contra Gigante Noble, de, por ejemplo, de Kree, de Fury Empire, y bueno, pues, ¿por qué contra Gigante Noble? Pues porque al final todas las tropas pesadas es un buen counter contra la ballesta. ¿Por qué? Más, porque podéis parar la ballesta desde lejos. Al final es un edificio, con lo cual al final le va a dar. ¿Y por qué, por ejemplo, un golem es counter? Pues porque al final realmente pones la ballesta, le pones delante el golem y el golem absorbe muchísimo daño, con lo cual realmente te está poniendo una carta muy complicada. Bien, es cierto que al final tenemos la contracarta contra el golem, que al final... La infierno. Por eso también llevamos la inferno, que realmente al final se trata de defender la ballesta. ¿Vale? En este caso, pues, veis que él ha empezado con Gigante Noble, ha puesto un horno de castañas que también hace daño, pero en el momento que ya trinca la ballesta, la torre, pues ya es complicado. Le echa el minero, el minero le va a dar, le echa el tronco, le limpia, y bueno, pues mira, esa ballesta en el primero lo va a bajar a mil de vida. Cuéntame, Gon. ¿Te puedes creer que nunca he hecho un 12-0 con mis mazos buenos, que sé usar bien, y juego con la ballesta y hago un 12-0? Bueno, ahora mismo el meta, eso tiene su explicación, ahora mismo el meta está realmente, para mí está muy interesante para todo tipo de jugadores, es decir, hay tantos mazos diferentes, que al final realmente, pues, es muy complicado tener, como no hay un mazo predefinido, es decir, cuando realmente el meta, como antiguamente estaba Gigante, Megasbirro y Veneno, siempre habría, había uno, un mazo o dos mazos, como mucho, que le hicieran un counter. Con lo cual ahora mismo hay tanta variedad de mazos, que es muy complicado jugarlo, y al final te sorprende una ballesta, y es complicado. Y es fácil de jugar. El mazo de Gigante Veneno lo odiaba. Es que lo hicieron bien. Yo creo que ahora mismo realmente ya se ha filtrado, o se empieza a oír algo de que va a haber un balanceo de tropas. Yo creo que todavía no era el momento, es decir, que todavía no es el momento, que no hacía falta realmente el... un balanceo. Es decir, ahora mismo yo creo que el juego goza de buenísima salud, con muchísimos mazos diferentes, de Golem, de Gigante Noble, de Zanbite. Es porque hay tantos mazos. Sí, hay muchísimos mazos, y además muchísimos mazos que se pueden jugar, unos más complicados, otros más fáciles. Yo creo que la ballesta realmente es un mazo, que por eso no gusta, porque al final realmente no demuestra las habilidades del atacante, porque es plantar la ballesta, plantar la ballesta, plantar la ballesta, defiendes la ballesta, defiendes la ballesta. Y al final realmente pasa lo mismo con los choceros. Los choceros juegan a poner chozas, y realmente no demuestran una habilidad especial a la hora de atacar. Por eso realmente no gusta. Pero oye, es efectivo. Sí, me puse la ballesta para probarla, para ver qué tal me iba. No, a ver, esto, vamos a contar un poquito la historia. La historia viene, la historia viene de por qué con la ballesta punto uno, pues porque al final realmente, bueno, pues todo empieza con una historia de un jugador de sentencia, de David, al cual le llamamos Ballesteros, y le hemos puesto fino, filipino, de críticas, Siempre amistosas, por supuesto, ¿no? y al final pues hemos empezado un poquito todos a vacilar con el tema de probar la ballesta, y oye, pues yo estaba buscando un 12-0 para traerlo aquí, al final realmente, lógicamente, voy a traer los 12-0 y los mazos que funcionen, con lo cual realmente, ¿valen o no valen? Pues está el criterio del consumidor, ahí os queda, si queréis placerlo, lo hacéis, y si no lo hacéis, no lo hacéis, ¿no? Y bueno, pues Gon no suele jugar con ballesta, es la primera vez que juega con ballesta, y se ha cascado un 12-0, eso demuestra realmente a lo mejor, pues que es un mazo que, ahí está, 1-0, es un mazo que funciona desde el primer ataque, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver, hemos visto contra Montapuerto, contra Montapuerto, contra Montapuerco, perdón, hemos visto contra Gigante, y vamos a ver uno contra Golén, que me parece que estaba aquí, que era el 10-0, de Nova Brasil, y esto funciona así, vamos a verlo. ¿Ese no era el de Noble? No, el de Nova Brasil, te jugó el clásico de Golén con Bebé Dragón. Sí. Y Lápida. Bueno, que es, me da la sensación de que últimamente se ve menos Golén ya, ¿eh? Hace unos... La Lápida contra el mazo de Ballestan no sirve para mucho. A ver, claro, es que de ahí es lo que hablamos, ¿vale? Este es el mejor ejemplo, es decir, no vale para mucho, contra este mazo, pero sí vale para mucho, contra un mazo de Montapuercos, contra un mazo de... no sé, contra muchísimos mazos, ¿no? Contra un Zambai, también, es decir, vale para tantos mazos que al final realmente todo el mundo gasta, o un 90% de la gente gasta una lápida, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora realmente, pues la gente que juega con Ballesta, el que se encuentra con una lápida, pues disfruta, porque en cuatro zurriagazos se acabó, y ya está. Ahí te viene el Golén, te vas a defender, tranquilamente, entiendo que meterás la Inferno con el Megasbirro. Y lo raro, en todo el 12-0, creo que muy pocos me han jugado con Zambai. Hombre, el Zambai, es que es complicado realmente el Zambai en reglas de torneo. A mí no me gusta ese mazo, me parece, no sé, no sé usarlo. Es otro mazo que realmente sí me gustaría encontrar un 12-0, porque yo creo que no es tan complicado de atacar. Al final realmente es un mazo, el cual tienes que asfixiar al contrario. El problema del mazo yo creo que es defender. Bueno, tienes muchísimas cartas defensivas, al final tienes todo también defensivo. Tienes la princesa, puedes meterle la Inferno, o sea, tienes la Inferno, tienes un minero, tienes un barril de duendes, tienes un tronco, tienes un... Es decir, tienes esqueletitos, tienes muchísimas unidades que puedes utilizar como defensas de esbirros. Ahora, el problema de ese mazo es que realmente tienes que llevar el control en todo momento asfixiando al contrario. Es el problema del mazo, que tienes que estar muy atento. Sí, sí, asfixiando al contrario, pero al contrario, en cuanto comete un error, le acabas de zumbar una torre. Lo vamos a traer, lo vamos a traer, a ver si conseguimos un Zabbyte de 12-0, y si no, pues en un tío del mazo lo traeremos porque es un deck que además no creo que pase de moda por mucho que el meta este cambie, porque ya de hecho el pasado meta ya se veía muchísimo el Zabbyte. Y si no se hubieran cargado el veneno, yo creo que el Zabbyte no lo usaría nadie. No, claro, 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 el veneno realmente irá estando... tú al final tiras el veneno y se acabaron los esbirros, se acabaron los, el ejército de esqueletos, se acabaron los duendes, se acabó. Es decir, el veneno era, era la clave por el cual empezó a, a funcionar de todas, todas. Victoria Paragon, 1-0, habéis visto, al final realmente hemos estado hablando de otras cosas, un poquito de actualidad porque al final esto es muy fácil, es plantas la ballesta y defiendes la ballesta. Una vez que has tirado una torre, te pones a defender con la ballesta y con el inferno y con el resto de cartas. Vuelvo a repetir, el mazo muy simple es ballesta e inferno, mega esbirro, espíritu de hielo, espíritu de fuego, golem de hielo, cartas muy bajas, tronco y fidebole. ¿Para qué? Para defendernos, es decir, al final tenemos una carta de ataque que es la ballesta, ¿vale? Y el resto, defensivas. Y una vez que cae una ballesta tienes 8 cartas para defenderte de lo que sea. Que te tira un duende o te tira una princesa o te tira esqueletitos, tienes el tronco. Que te tira una tropa pesada, tienes la inferno. Que te tira algo por aire, megasbirro, es decir, que te tira bárbaros, tienes mil, tienes muchísimas cartas defensivas. Vale, y ahora, momento esperado, vamos a abrir el cofrecito, ¿te parece? Vale. Venga, 2000 de oro, eso está claro, y 100 cartas. Vamos a ver si tenemos suerte y en este desafío tenemos una legendaria. 2000 de oro, para empezar, así, sin más, 32 bárbaros de élite, que al final, lógicamente, están ahora mismo de oferta, porque en todos los cofres hay bárbaros de élite. Bien. Seguimos. 57 gigantes nobles. Una buena cosa. Buenas, ellos. Tienes que subirla, la tienes ahí un poquito baja, ¿no? No, no me gusta el noble. ¿No te gusta? No se ve mucho ahora. Montapuercos, 10, va a haber, épica, porque ya estamos, la siguiente es, y la siguiente es, ahí está, un huesito, ya lo puede subir al 4, una carta que ahora mismo está, se ve algo, pero para mí está fuera del meta. Así que, ahí están las 100 cartas, nada así en especial, y nada más. Muchísimas gracias, Gol, ahora a por un gran desafío, ¿te parece? Una cosa, antes de hacer la partida 12, abrí un cofre gratis, y me salió un dragón infernal. Ah, mira, bueno, pues entonces ahí lo tienes, tío. El cofre gratis, un dragón infernal, al final realmente es una pena que el gran desafío, una, no te garantice realmente legendarias. Bueno, hemos visto de todo, desde una legendaria en un cofre de gran desafío con cero victorias o con una victoria, y aquí ya habéis visto que muchas veces abrimos de 12, y no salen. Es una pena, pero bueno, esto es así. Así que sin más, nos vamos a despedir. Gol, muchísimas gracias. De nada. Y vosotros nada más, deciros que si os ha gustado, darle a like, va archivado a las 12 con, ballesta en este caso, también en la playlist del tío del mazo. Probarlo, decirme en comentarios dejo que os parece, si no entremos en debate de si es un mazo guarrete o no es un mazo guarrete, las cartas están ahí, se pueden usar, así que sin más, me despido. Adiós, adiositos. Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.